Si te acuerdas de mi cariño, yo amaste recuerdos y con amor ingrata Te dejaré partir con tu nueva ilusión, y yo me quedaré muy triste y solitario Pensando que tu amor, para mi fue una ilusión, y que tu me querías, y que tu me querías, con engaños y traición Si por alguna vez, piensas en regresar, aquí estaré esperando, aquí estaré esperando, para calmar mi pena No dudes de mi amor, si acaso piensas tu, que sea un traicionero, que sea un traicionero, como lo fuiste tu Ingrata, perdono amor, porque, porque te amo mi vida Si por alguna vez, piensas en regresar, aquí estaré esperando, aquí estaré esperando, para calmar mi pena No dudes de mi amor, si acaso piensas tu, que sea un traicionero, que sea un traicionero, como lo fuiste tu Que sea un traicionero, que sea un traicionero, como lo fuiste tu